Y hola, como estan amigos de youtube, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un nuevo video tutorial, el tercer tutorial del canal de como conseguir la tercera caja Bueno, ya estoy recien empezando a jugar Y bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer WTF ¿Donde estan mis alas? ¿Mis alas donde estan? Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es darle click a esta parte de aqui Le damos click Y le damos click a marcar la localización en el mapa Así que no, wow, voy rapido eh Wow Ok, esta misión, esta misión que estan viendo ahora mismo En la pantalla de sus computadoras O teléfonos O donde quiera que me vean Bueno, pues la misión mas facil de todas Me imagino La misión mas facil de todas Ya que nosotros tenemos que Hacer un recorrido Para que Nuestro personaje alcance los 100 mil Los 100 mil kilómetros por hora de velocidad Así que nosotros vamos subiendo Uf, tremendas volteretas Bueno, nuestro personaje Tiene que conseguir mil kilómetros por hora de velocidad Cuando nosotros vayamos hacia allá Ok, casi vamos hacia allá Recuerden estar atentos al canal Suscribirse con la campanita activada Bueno, parece que el camino será un poco largo Voy a ya cortarlo Bueno chicos, ya nos estamos acercando Como ya ustedes pueden observar Ya nos estamos acercando Y ahora Saltamos esta valla Y nos subimos Como pueden ver Ya hemos subido Y nosotros aquí tenemos que apretar Las teclas A y D Lo más rápido posible Ok ¡Vamos! 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 ¡Eso es chicos! ¡Eso es! Lo logramos 2000 Hemos conseguido 2000 Y como pueden ver De esa manera fácil y sencilla Ya tenemos el cofre Así que ya lo saben Tienen que alcanzar Más de 1000 kilómetros Para poder conseguir el cofre Ya tenemos El tercero del canal Así que Bueno No solamente el tercero del canal Sino también el El tercero del evento Pues nada Espero que les haya gustado este video Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!